La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste inscribe hasta el 30 de julio para la carrera de Doctorado en Odontología con fecha de inicio de cursado el segundo semestre del año 2012. La duración es de dos años y otorga el título de Doctor en Odontología siendo la carga horaria de 320 horas en el área de formación general y de 100 horas en el área de formación específica. En ese sentido, cabe destacar que los encuentros presenciales se concretan los viernes y sábados cada 15 días, siendo el arancel de inscripción de 500 pesos. El postulante deberá inscribirse cumplimentando ciertos requisitos mediante la presentación de una nota escrita dirigida al decano de la Facultad de Odontología de la UNE, profesor Roque Oscar Rosende, con una serie de documentación a presentar en carpeta colgante, a saber, fotocopia autenticada del título de odontólogo, ficha de inscripción, fotocopia del documento de identidad, dos fotos 4x4, currículum vitae, breve resumen sobre las expectativas de la carrera y certificado de curso de inglés, además de una entrevista personal. El plazo de inscripción para la carrera culmina el 30 de julio de 2012 y los interesados podrán recabar mayores informes de inscripción en la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Odontología, Campus Corrientes, Doctor Deodoro Roca, Avenida Libertad 5.450 y a los números y correos electrónicos que figuran en la pantalla.